hola cómo están soy de ph zooming y en este vídeo te voy a ayudar a evitar los cinco errores más comunes cuando comenzamos en la fotografía si sos aficionado y estás comenzando a aprender te compraste una cámara nueva y saliste y dijiste bueno ya con esta cámara ya soy profesional y después te das cuenta que las fotos tienen errores con estos consejos te voy a ayudar a mejorar tus fotos y a que puedas seguir explorando en este apasionante mundo de la fotografía si estás comenzando seguro ya te encontraste con obstáculos hoy vamos a ver los cinco errores más comunes que cometemos cuando somos principiantes y comenzamos con la fotografía así que sin más rollo avancemos error número uno la exposición normalmente cuando somos principiantes nos olvidamos de revisar la exposición muchas veces podemos tener un problema o de sobre exposición en la fotografía o de su exposición como te muestran las imágenes que estás viendo en estos momentos entonces para evitar este error lo más lo más importante es mirar muy bien cómo está la exposición ya sea mirando el fotómetro o sacando algunas fotos de prueba para ir corrigiendo esta exposición siempre te recomiendo cuando empiezas en la fotografía comenzar en el modo manual no empieces en automático y dejes que la cámara tome decisiones por vos porque de la manera de esta manera en el modo manual el control de lo que querés que se exponga lo vas a tener vos segundo error y uno de los más importantes las cámaras son los teléfonos celulares nos ofrecen una opción de zoom digital el zoom digital no es ni más ni menos que una un recorte que hace por software nuestro dispositivo lo que hace que pierda calidad la fotografía entonces si querés evitar este error y necesitas tener una una toma con mayor acercamiento usa el zoom analógico de la cámara o sea de los lentes o bien acercate al objeto lo más posible si el zoom de tus de tus lentes no es el adecuado como para traerlo hacia vos esa es la mejor manera de no perder calidad en la fotografía y después tener un resultado como el que te imaginabas antes de sacar la fotografía recordemos que el zoom digital al recortar la fotografía pierde esos píxeles que tiene nuestro dispositivo es decir si tenemos 16 millones de píxeles o 24 millones de píxeles o cámaras como las de los celulares más actuales que tienen hasta 40 millones de píxeles bueno al hacer un recorte de esa fotografía digital es decir si yo tengo este cuadrado el zoom lo que hace es achicar ese cuadrado en uno más pequeño y traer la imagen hacia acá pero bueno ahí no se está quitando una cantidad enorme de píxeles y puede pasar que después cuando veamos la fotografía en fuera del dispositivo ya sea el visor de la cámara o el visor del móvil y lo querramos ver por ejemplo en una en una televisión ahí empecemos a notar esa falta de calidad y de nitidez en la fotografía así que ya sabes acercate al objeto si no tenés un zoom un lente que se acerque o siempre siempre hace el acercamiento que más te dé el lente por ejemplo en el iphone el máximo es 5x por es un óptico siempre usa el zoom óptico o acercate al objeto no te olvides que la fotografía requiere también moverse uno se tiene que mover hacia el objeto para tener la calidad y el encuadre correcto el tercer error más común es el encuadre la composición de la fotografía recuerden que el encuadre es algo muy importante porque es cómo va a quedar el sujeto dentro del cuadro de la fotografía uno de los errores más comunes es poner al al sujeto o al protagonista los protagonistas en el centro de la imagen y muchas veces no se respeta lo que se llama la regla de los tercios la regla de los tercios es una regla comprobada de dónde va el ojo humano a mirar cualquier imagen inicialmente esta regla de los tercios divide el cuadro en dos líneas verticales y dos líneas horizontales lo que genera nueve cuadros donde podemos poner los los objetos dentro de la fotografía muchas veces nosotros cuando somos principiantes no pensamos la fotografía que vamos a tomar y sacamos como si fuese algo urgente y por ahí perdemos parte de ese entorno y de esta regla que es muy importante para que la fotografía llame la atención y el ojo de quien la mira haga el recorrido natural que que quizás está comprobado que es así entonces si tu cámara tiene la posibilidad de que puedas poner estas guías de la regla de los tercios es fundamental porque vas a poder poner al personaje en cualquiera de los cuatro puntos que tiene de intersección de estos de estas dos guías verticales y dos guías horizontales probar y vas a ver cómo llama mucho más la atención poner en los cuatro puntos que se llaman puntos de atención que es justamente hacia donde se va la vista naturalmente al mirar una imagen el cuarto error más común cuando somos principiantes es la iluminación tengan en cuenta que la fotografía es ni más ni menos que la el arte de captar la luz entonces hay iluminaciones que son feas hacia la imagen que generan como como una especie de rechazo y que tenemos que evitar asegurémonos que el objeto o que el lugar donde o el que el paisaje o en realidad le llamamos objeto puede ser una persona una iglesia un cualquier tipo de objeto que es el objeto principal que esté correctamente iluminado cuál es esa que es esa iluminación correctamente positiva para para el objeto bueno esa iluminación es que la tenga en un ángulo correcto como se iluminan las cosas en la vida real y que esté correctamente iluminado todo el contexto que del objeto principal a ver para hacer un ejemplo hay tanto sea luz artificial como la luz natural la luz del sol cuanto más suave sea esa esa luz tenemos iluminación que da sombras duras y sombras suaves las sombras duras son esas que tienen este contorno muy delimitado y las suaves son aquellas que tienen un contorno difuminado que hay más diferencia entre la zona de luz y la zona de sombras en cambio en la dura la diferencia es muy notoria es como si fuese trazado de luz a sombra como si fuese un trazado de golpe en estas imágenes que estoy mostrando les estoy mostrando estos ejemplos así que verifiquen bien esta iluminación antes de hacer los disparos van a ahorrar en disparos de la cámara y van a tener una iluminación correcta y agradable a la vista de quien mire después tu fotografía el quinto error más común es el enfoque muchas veces tenemos la fotografía perfecta y cuando la vemos nos damos cuenta que está borrosa que el foco no estuvo bien hecho, bien calibrado hay veces que nosotros confiamos en la cámara en el enfoque manual, cámara o teléfonos celulares pero el enfoque automático pero el enfoque automático no tiene la inteligencia que tiene el ojo humano que sabe, no puede adivinar qué es lo que queremos sacar se basa según la tecnología y las cámaras o los teléfonos se basa en hacia dónde apuntamos y lo que considera o decide la cámara o el dispositivo que es lo más importante en esa fotografía pero a lo mejor nosotros teníamos una persona en este cuadro y un perro a unos metros más atrás de ese cuadro y lo que queríamos destacar era el perro, no la persona y el enfoque automático se quedó con la persona y no con el perro esto se puede dar en una situación en una ciudad donde hay mucho movimiento de personas y demás pero nosotros queríamos como ejemplo sacar al perro y nos sale borrosa o simplemente nos puede salir borrosa toda la fotografía porque el enfoque se quedó en un punto que no era el deseado para nosotros mi consejo siempre, siempre lo repito es aprende a sacar manual y hacer el enfoque manual te garantiza que vas a estar enfocando el objeto que para vos era el protagonista en la fotografía practica con eso y vas a ver que vas a tener el resultado que estabas buscando bueno, ya practica con estos 5 errores ya evitar estos 5 errores van a dar un salto de calidad en tus fotos vas a notar la diferencia parecen errores simples pero nos pasan mucho cuando estamos empezando en la fotografía así que practica con estos 5 errores y a medida que los vayas corrigiendo el salto va a ser impresionante en tus fotos dejame tus comentarios si necesitas ampliar más la información sobre alguno de estos tópicos que tocamos y espero que te haya servido el video acordate, no me des like, no te suscribas no me importa, esto lo hago porque me da placer transmitir conocimiento a quienes están empezando alguna vez yo empecé y cometí todos estos errores que hoy te estoy comentando que tengan un lindo día, mañana, noche, tarde en el país que estén mando un abrazo desde PHZooming ah, y les dejo un pequeño aviso que no es un aviso comercial sino que tenemos una fanpage en Facebook que la hicimos hace muchísimos años donde cada uno puede subir su fotografía y un pequeño comentario de cómo la hizo, dónde la hizo la locación y entre toda la comunidad nos ayudamos a ir mejorando continuamente le dejo la página en la descripción es facebook.com.phzooming hagan clic ahí y si quieren pueden ingresar subir su fotografía y vamos a estar muy gustosos de comentarla criticarla y todo en pos de mejorar tu aprendizaje en la fotografía y de compartir con nuestra comunidad adiós queridos chau 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 Gracias.